Mira, Chafik, el fin de semana circuló, pues el presidente Mauricio Funes ha estado intenso, el expresidente Funes ha estado intenso hablando del tema del FMLN, y dice que circula en las redes un pronunciamiento de la Secretaría de Educación del FMLN y hace referencia. Pero yo te quiero preguntar porque al parecer está bastante inquieto el expresidente Funes sobre lo que algunos miembros de la Comisión dice de Educación del Frente, le están diciendo, y él dice lo siguiente, pero es preciso preguntarse por qué Funes decía, dice Funes, él publicó esta parte, pero es preciso preguntarse por qué Funes se dedica ahora a despotricar sobre la dirección del partido y a generar división y confusión entre la militancia FMLNista, por qué Funes pretende culpar a la actual Comisión Política de una debacle que inició por no haber cumplido las expectativas de cambio profundo despertadas en la población durante los 10 años de gobierno por no haber implementado los acuerdos del primer congreso. Ahí están un poco las inquietudes y Funes viene y se va con todo. Hay dos posiciones. Funes dice que hay unos miembros de la Comisión Política que están achacándole tanto a Funes como a Sánchez Serén que se desconectaron del pueblo y Funes dice no, es el problema, es de la actual dirigencia que inclusive llega a decir Funes, tienen convenios, habla de Ramiro Vázquez que tiene convenios con el mismo Nayib Bukele. Esa es un poco la polémica que hay y que tiene muchas preguntas. Tú te pronunciaste el fin de la pasada semana también, Chafín. Sí, efectivamente. Mira, lo que está viviendo el partido, el FMLN, es natural, es producto de los acontecimientos, de las elecciones que ha habido. Y no solo el FMLN, todos los partidos que tuvimos, ¿cómo se llama?, una respuesta no esperada por parte de la población. Entonces, es natural que haya causado, ¿cómo decir?, esa no inestabilidad, bueno, esa preocupación dentro del partido sobre el rumbo del partido, sobre la estrategia del momento, sobre la táctica que hay que desplegar de aquí en adelante y cómo recuperar el tema de nuestra influencia o nuestra participación en el movimiento social. Porque una cosa es cierta, yo no sé por qué Mauricio se da aquí por aludido, ¿verdad?, creyendo de que, ¿cómo decirte?, de que el hecho de haber realizado proyectos enormes de mucho beneficio al pueblo salvadoreño y que impactaron en el pueblo salvadoreño, el más simbólico en el tiempo de él fue el tema de los uniformes, el paquete escolar, que cosas que nunca antes se habían hecho, el tema de la pensión universal y otras cosas que se dieron, luego con Sánchez Serén, el tema de la computadora para un niño o una niña, la profundización de todo lo que se venía realizando con el gobierno anterior de Mauricio, pero sí hay un dato que es evidente. El FMLN, y digo el FMLN, se alejó de la población. ¿En qué sentido? En el sentido de que creímos que con darle a la gente todo lo que se estaba dando, eso iba a generar la conciencia suficiente como para seguir adelante y avanzando en las transformaciones. Se nos pasó por alto el hecho real de cuál era el impacto, para no repetir real, bueno, el impacto real de los proyectos. Fíjate, yo siempre digo, el tema de los paquetes escolares, ¿alguien sabe cuántos empleos generó entre directos e indirectos? Eso casi no se le dijo a la población. Generó más de, perdón, cerca de medio millón de empleos entre directos e indirectos en toda la cadena productiva y los que le dan servicio a esa cadena productiva. Bueno, diputado, yo soy diputado por Usulután, puedo dar testimonio, y yo siempre pongo de ejemplo a Berlín, que habían cinco grupos familiares de cantones dedicados a la producción de uniformes, y otros tantos, por ejemplo en Cojutepeque, dedicados a la producción de zapatos, que antes eso estaba prácticamente botado. Entonces, a la gente se le vendió el paquete, todo mundo agradecido por el paquete, sobre todo a las madres de familia, pero no se le dijo, mire, ese paquete genera tantos empleos. Esa es la debilidad nuestra, del FMLN, y también fue debilidad del gobierno. Y yo creo que Mauricio, si realmente es honesto, tiene que admitir esa debilidad que se tuvo en la comunicación. No es, nosotros generamos clientelismo, hay que aceptarlo. Y Mauricio lo tiene que aceptar, Sánchez Serén lo tiene que aceptar. Generamos clientelismo, al grado tal que viene una persona como este presidente, a uno no le gusta que le diga el inquilino, ahora dicen que hacen mala palabra, decir inquilino, yo los invito a que vayan al Real Academia de la Lengua, al diccionario y que busquen la palabra. El inquilino de casa presidencial. Correcto. ¿Verdad? Que viene una persona como yo, rodeado con un grupo de corruptos, ladrones, todo lo que se ha salido de ellos, y te empiezan a ofrecer, si aquel te dio cinco, yo te voy a dar veinte. Y producto del clientelismo que generamos sin conciencia, ¿qué resulta? Que, ah, bueno, si a este me dio tres y aquel me va a dar veinte, me voy con el de veinte, sin mayor análisis. Y el de veinte de pasada te dice, mira, es que hubo corrupción, hubo de esto, hubo de lo otro, que allá, que los fondos alcanzan si no se roban, y se los están robando, ¿verdad? Y te venden una serie de frases que se oyen bonitas y que responden a las inquietudes del pueblo, pero que no tienen basamento. Y que los que les están diciendo es nada más una frase del diente al labio. No tienen intención de cambiar las cosas, ni de perseguir a nadie. Eso está demostrado. Y no porque no les convenga, sino perseguir a los de ellos, que son mucho más ladrones que cualquiera que haya habido en esta historia. Entonces, esa es la debilidad de lo que pasó con los dos gobiernos del FMLN. No trabajamos la conciencia social de la gente para que se empoderara de esos proyectos y no se los quitaran. ¿Qué ha resultado con este gobierno? Con este gobierno de Nayib Bukele. Ha desaparecido casi el 90% de todos los proyectos sociales que se implementaron. Ahí están los datos. El que no me crea que los busque. El paquete escolar no ha desaparecido por el tema de la pandemia, pero lo van a poner a prueba dentro de poco. Cuando regresen los niños, ya los padres de familia están pidiendo. Ok, voy a mandar a mi hijo, pero ¿dónde está el paquete escolar? A ver qué respuesta dan. No vayan a salir diciendo, mire, se los tuvimos que dar por la pandemia a tal empresa. Se los tuvimos que dar los zapatos a la caricia, por decir un nombre, ¿verdad? Se los tuvimos que dar al otro, se los tuvimos que dar al otro y los más de medio y los casi cerca millón de empleos, pues fíjese que no se va a poder porque el tema de la pandemia se los vamos a dar a la gran empresa. ¿Eugenio, chicas, es un traidor? Pues mira, yo lo tomo así. Yo sé que le va a doler lo que digo, pero yo lo tomo así. De repente, sin qué ni para qué, apareció diciendo, ja, ja, que no sé qué, que esto y lo otro, y se mete a un debate que nadie lo ha llamado. ¿Cuál es el objetivo de Eugenio? El de salir así, pregonando pureza. Quererse quitar el problema que tuvo él. Si él ya se lo había quitado, el que lo está reviviendo es él. Al grado tal que ya lo empezaron a agarrar con ese problema otra vez. Ya había pasado. A la gente ya se le había olvidado. Y él, por afán de yo no sé qué titularidad o qué le han ofrecido, que empieza a decir todo eso. Entonces uno se queda diciendo, bueno, ¿y este? ¿A qué hora? ¿Qué mosca le picó? ¿De qué pureza va a venir a hablar? ¿De acuerdo? Pues es uno de los que se va a ir quedando, pues. Yo no dudo que tarde o temprano él se va a pasar al otro bando y va a empezar a gritar desde allá. ¿Verdad? Va a decir, yo no soy derechista, pero iba a empezar por ahí. Qué lástima. Ha echado a perder todo su... Como otros que hubieron antes, ha echado a perder toda su contribución. En fin.